El es Alejandro y es el propietario de este Porsche 356 de 1956. Alejandro, platicame de tu coche. Claro que sí, Irving, es un Porsche 1956, es de la serie 356, los traí todo originalmente. Platícame la historia de tu coche. El carro, el carro, el carro de mi papá, él lo compró, él lo consiguió aquí en Saltillo. Mi papá no hubo dos años, tres años atrás de él, hasta que se le hizo comprarlo, conseguir el carro. En ese momento, cuando lo compró tu papá, ¿cuánto le costó? 160, 150. Platícame del motor, ¿es el original? No, este, bueno, como es el Porsche, trae una réplica, trae un motor de un Volkswagen 1600, perdón, es el motor de un Volkswagen. Platícame de los interiores. Mira, están los interiores, este, son en tacto piel, sí, en color rojo, son los interiores originales, igual cuenta con su alfombra, este, roja igual que el carro. ¿Cuál es la velocidad que puede alcanzar este Porsche? 130, 150, por lo mismo que trae motor de bocho, es la velocidad que alcanza. ¿Cuál es la distancia más larga que has recorrido? Eh, a México. Él es un Porsche de 1956 y su dueño es Alejandro, gracias por mostrárnoslo. Gracias a ustedes, Irving Tomeiro, nos seguimos viendo. Sí, yo soy Irving Tomeiro y estas son las tomatadas.